¡Suscríbete al canal! ¿Puedes decirme algo? Tengo una pregunta, pero no creo que seas sincera. Raccoon City. Tras el incidente, el mundo cambió. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Yo también cambié. ¿Tú? ¿Leon? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees. Mi pregunta es... ¿Has cambiado, Aiden? ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos. Relájate, guaperas. Nos vemos. Siempre igual. ¡Esten! ¡Está bien! ¡Esten! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ashley! ¡Ahí estás! ¡Deprisa! 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 ¡Ach! ¡Suscríbete! Tengo algo que creo que te gustará. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Un buen negocio. Tus armas están en buenas manos, amigo. Confía en mí. Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, amigo. Prueba eso a ver qué tal. Mi inventario está en perfecto estado. Te lo aseguro. Acumulando por si acaso, sabia decisión. Tengo una buena selección en oferta, forastero. ¿Pretendes coleccionar basura, forastero? Quien lo encuentra, se lo queda. O eso dicen. Buen instinto, forastero. No está mal. Vuelve cuando quieras. No está mal. ¡Aquí no sabes! ¡Cobre! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Están pasando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Cazadlo! ¡Eso huele! ¡Qué coño! ¡Me amo un de que esta! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Deprisa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Mi protección! ¡Mierda! 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 No creo que pueda pasar por ahí. Necesito otra rota. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! Oh, está cerrado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡¿Qué está pasando?! ¡Perdón! Fue sin querer. ¡Perdón! 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 ¡Azli! ¡Azli! ¡Vamos! ¡Espierta! ¡Mierda! ¡Ya voy! ¡Azli! ¡Azli! ¡Eh! No, no, no. Tarjeta, ya vi. Atascado. ¡Ahí está! ¡Pato cabrón! ¡Bato cabrón! ¡Ahí está pasando! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Las armas son sinónimo de diversión, forastero! ¡Gracias! Bienvenido. ¿Qué compras? Tus tesoros... Porastero. Te pagaré una fortuna por eso. Lo que ves, ¿eh? Cuanto más grande, mejor. O eso dicen. Al menos eso pensaba cuando era un chaval. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Cada detalle al dedico. Prueba eso a ver qué tal. Buena suerte ahí fuera, amigo. Atónito, ¿verdad? Vuelve cuando quieras. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dios, ¿qué tipo de experimentos están haciendo aquí? ¿Qué coño eres tú? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¿Otra vez? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Actualizan. 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 Arduo. De aquí no sabes. ¡Ahí está! De aquí no sabes. ¡Coño! ¿En serio? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ha hecho algo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quiero darte un homenaje, amigo. ¡Bienvenido! ¿Qué compras? ¿Forastero? Te pagaré una fortuna por eso. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Es todo un bellezón, ¿verdad? Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. Tus armas están en buenas manos, amigo. Atónito, ¿verdad? Ja, ja, ja. Nuestra artesanía no es para mí. Tengo una. Vuelve cuando quieras. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!